¡Hola gente! ¿Cómo andamos? El otro día yo, Mr. Toto, andaba en la calle hasta que me encontré con una tienda bastante común de mi país. Esta tienda se llama Econo y por lo general en esta tienda encuentras de todo tipo de cosas. Hay cosas para el hogar, hay ropa, cosas para la escuela o colegio, pero también hay juguetes. Por lo más general en esta tienda de Econo sí hay juguetes bastante interesantes que te puedes encontrar, pero más que nada, cuando volteas a ver a Transformers, digamos que vas a encontrar de todo menos de Hasbro. Así es, hablo de esas figuras Transformers a las cuales me encanta llamar Marca Patito. O como internet las conoce coloquialmente, figuras chinas. De esas que un niño le pide a su padre, ¡Papa, papa, cómprame la nueva figura de Optimus Prime, papa! Y el padre, en lugar de traerle a Optimus Prime, en realidad le trae a... ¡Nyanyinus Prime! Aunque personalmente, esta que están viendo aquí en pantalla, me gustó mucho. Me recuerdo en cierta forma a Ironhide. Ya saben, por la enorme cantidad de armas que trae encima, ¡Y también porque es... ¡Nyanyinus Prime! Pero a pesar de esto, me puse a investigar, y me topé con la única figura oficial de Transformers que había en la tienda. Una figura de Bumblebee de Transformers Cyberverse. Y una figura de Optimus Prime de Transformers Rescue Bots, que bueno, supongamos que alguien intentó aquí hacer una fechoría y... no logró conseguirlo. También me encontré con cosas bastante interesantes. Me topé con el golpeador de Hawaianas 3000. Me encontré un estante repleto de un montón de figuras de aquellos niños que les encantó Jurassic Park. Y me encontré algunas cosas, por ahí... extrañas. Así que de toda la colección de figuras que me topé en la tienda, decidí escoger una, la que más me llamó la atención, la verdad. Y el día de hoy, vamos a revisarla. Una deuda con la sociedad más tarde. Bueno, ya llegamos a la casa. ¿No? Y aquí tenemos al... Enemigo público número uno. ¡Wow! Quiero que, por favor, hagamos un esfuerzo mental enorme para analizar la caja de manera sesuda y concisa. Porque, Dios mío, esta caja no tiene pérdida, ¿eh? El nombre de la línea. Warrior Formation. O sea, guerreros formados. Bueno, empezamos bien. Continuamos con... Ojito lo que pone aquí, ¿eh? Transmutation Formers. Por el amor de Dios. Aquí tenemos un... Creo que parece ser una versión china del logo de los Decepticons, creo. No sé. Aquí tiene aquí algo escrito que pone... Homelija Toys. Sí, no. Estos claramente son chinos. Estos claramente son chinos. Y son de los buenos, ¿eh? Seguimos con... Powerful Force with Super Weapons. Seguimos viendo. Aquí tenemos ya la figura como tal. Que ya la abriremos dentro de poco. Mira, tiene ahí el sticker de la empresa china, ¿eh? Por este lado tenemos el modo vehículo. Pues claramente... No, no hay que decir mucho. La verdad es un Bugatti de hacendado, ¿no? Un Bugatti de los chinos. Y aquí tenemos... Ojito. Super Deformation. High Quality. O sea, se super deforma en alta calidad. Impresionante. Y bueno, el nombre que es lo que más a mí me llamó la atención. Drift Warrior Autobot Deformation Series. No conocí esa línea de Estudios Series, ¿eh? Pero bueno. Estaría bien ese nombre. Deformation Series. A veces con las figuras tan deformes que nos saca Estudios Series, pues... No vendría mal. Pero esto de aquí... Esto de Drift Warrior Autobot... O sea, tienes a Hasbro demandando de la forma más insana posible a Weijang. Y a estos tipos que literalmente están poniendo Drift y Autobot. A estos no les hacen nada. ¿Cómo es posible? No me lo creo. Y bueno, si se lo preguntan, ¿qué hay atrás? Pues aquí pone... Super Robot... Oh, oh, mira, mira. Viene con descripción, ojito. Pone... Nada, hermano. De locos. Seguimos con un arte, dibujo... No sé lo que es exactamente la figura. Que bueno, pone que... Esta figura... Las katanas giran. ¿Eh? Ojito, giran. Vamos a ver... Si cuando ya lo abramos... De verdad, giran de verdad. ¿Sabes? O sea... Por el amor de Dios. Miren. Más barato... Bueno, a ver... Esto... Entre esto y las cajas de Hasbro... No hay mucha diferencia, ¿eh? Para ser honestos... Vamos a ver esto de mejor manera. La empresa... No está amarrada a nada, ¿eh? No tiene... No tiene de estas cintas de seguridad ni nada. Está así nomás. O sea... Si alguien quiere, llega a la tienda... Abre esto... Se la lleva... Y listo. Estamos listos para la fiesta, hermano. Dios... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mira esto. Mira... Mira esto. Bueno, a ver... Es duro, pero... Pero es un plástico raro. Viene con dos espadas, ¿no? Y aquí tenemos la figura de... Ay, Dios mío. El plástico, tú. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? Uy, uy, uy. Si la figura original es así, oye. Ah, no, no, no. No creo que la figura original sea así. Mira esto. Dios santo, no puede ser. Y bueno, aquí estamos en presencia de la figura más chinesca en la historia de la humanidad. Por favor, amigos. Presencien esta cosa. O sea, quiero decir, primero, el plástico. El plástico es lo más barato que se pueden imaginar. O sea, mira. Mira lo delgado que es, hermano. Miren la calidad de la pintura. Miren esto de aquí. Es que esto es una copia de una figura de Drift de Robots y Disgas 2015. Y a ver, que yo... Que yo no... Bueno, mira. Si se queda de pie. Si se queda de pie porque... Quiero que me vean. Dios mío. No tiene tobillos. Esta cosa no tiene tobillos. Esto... Esto es... Miren. Voy a tratar de ponerlo de pie. Ya está. Eso es todo. Eso es todo lo que hace. Yo no tengo ninguna figura de Robots y Disgas 2015. Como pueden notar. En la colección no hay nada de eso. Entonces, no puedo hablar como tal de la figura de Drift porque nunca la llegué a tener. Pero me imagino que como fue la línea, pues así ha de verse, ¿no? Y no hay que tener muchas mejoras. Me da cosa el solo tocarlo, ¿no? Ay, Dios mío. ¿En qué dirección se mueve esto? Ok, se mueve hacia adentro. Ya está. ¡Ojo! Bueno, mira el pie. Ojo. Bueno, el pie tiene rango de... Mira, mira. Ojito. Tecnología china, hermano. Bueno, el pie tiene... Voy a hacer hacia delante y hacia atrás, ¿eh? Ojito. Cuidado con esto, ¿eh? Hasbro, atento. Que la empresa esta... Hong Liya Toys... Cuidado, Hasbro. Esta empresa viene pronto a comerte vivo, ¿eh? Yo que tú los demando lo más pronto posible, ¿eh? Continuando con la figura. Bueno, pues como pueden notar, no tiene articulación en la rodilla. Parece que tuviera, pero no la tiene. Es un invento más de los chinos, claramente. En cuanto a los pies, pues como pudieron ver, la alta tecnología china le permite al pie hacer esto. Eso sí lo aplaudo. ¡Ay, Dios mío! Lo que he hecho. Lo que he hecho. ¿O será que ya lo rompí? No. ¿Será que ya lo rompí? ¿Lo rompí ya? ¡Ay, no mames! No, chicos. Rompí la figura. Impresionante. Ya, ya está. Lo arreglé. Ya lo arreglé. Ok. Veamos esa cara, por favor. Quiero ver la cara de Drift. Dios mío, ¿qué te han hecho, hermano? ¿Qué es esto? Esto no es el Samurai que recuerdo, bro. Sin el que es 2015, ¿eh? Para nada. Bueno, y mira. Aquí, donde claramente mal pintado, sobre todo. La cabeza gira... Bueno, está... Como pueden ver, está impedida por la forma en la que está moldeada. Entonces, no gira mucho. Ah, y por si se lo preguntan, no. Las espadas no giran. De hecho, siento que voy a terminar rompiendo las manos si trato de girarlas. Porque, mira. La empuñadura es como rectangular. Pero la mano es circular. Entonces, ese guinique de espadas giratorias no es posible. Y lo peor de todo, aquí viene como moldeado para que uno pueda como meter las espadas, ¿no? Pero si simplemente agarro esta de aquí, pues claramente, como pueden ver, no entra. Claramente, ahí. No entra. ¿Para qué hacen esto? ¿Para qué hacen esto? Mejor quita, ¿no? Mejor dame otra así y ya está. Y no me enojo. O sea, yo lo compré pensando, joder, está guapo porque puedo poner la espada aquí. Pero no, claramente, claramente no. La figura, en cuanto a posabilidad, deja bastante que desear. Ya de por sí, la figura de Drift de Robots in the Sky será bastante básica. Pero esta, al ser una versión china, tras detener el plástico de mala calidad, es muy difícil de colocarle poses dinámicas. Pero logré encontrar alguna que otra interesante con este concepto de Drift, de que es un Samurai. En cuanto a con tamaños, podemos notar que tiene el tamaño de un Voyager actual. Aquí lo vemos al lado de Sunwave de Transformers Legacy. Aquí al lado de Wheeljack de Transformers Kingdom. Al lado de nuestro queridísimo rojo. Y la única figura oficial que vale la pena mostrar de Drift. Una figura de acción. Este muchacho, a pesar de sus limitantes chinas, es bastante detenido de posar. No me cabe duda de que, a pesar de que es un producto muy barato, si le compras hasta a un niño de 3, 4 años, estará más que contento con esto. Ahora sí, procedamos con la transformación. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tenemos el modo vehículo. Y sí, como podemos ver, es una especie de Bugatti de los chinos. Podemos notar que en este modo la figura llega a ser bastante grande, de hecho. Aquí los tenemos nuevamente con Sunwave. Otra vez con Wheeljack. Otra vez con Rojo. Y por último con la figura de acción de Drift, que obviamente no se transforma. Conclusión final. ¡Esta figura es una jodida bazoo! ¿Cierto? Rojo también es una figura bootleg. Los dos son iguales. ¿Tú no mereces ser tratado diferente? ¿Eres igual a ellos? Sí, serás de plástico barato. Y también tendrás pésimas articulaciones, pero... Quizás a un niño allá afuera lo haces feliz. Quizás hasta cualquier mocoso sería feliz con uno de estos. Quizás no tenga dinero para comprar uno oficial, pero... ¿Uno como tú? ¡Rayos! ¿Sabes qué? Mereces el mismo trato que Rojo. Vas a tener tu propio lugar. A quien quiero engañar es una basura. Antes de finalizar quiero mandar saludos a... Moisés Martínez Díaz. Y a César Pollo Resurrection. Si tú también quieres recibir un saludo, simplemente debes seguirme en mis redes sociales y estar al tanto de cada vez que publique alguna pista sobre el siguiente video. Si logras acertar el tema, recibirás un saludo. ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Aquí Mr.Totol habla. Sí, sé que es bastante extraño verme en cámara de vez en cuando, pero no sé. Me pareció buena idea despedir el video de esta forma. Quiero darle gracias a todos por todo el apoyo. Hace poco acabamos de llegar a los 17.000 subs. Muchas gracias, muchachos, por estar compartiendo los videos, por estar dándole a like. Quiero hacerles una pequeña pregunta y es... ¿Les gustaría que siga trayendo videos sobre estas figuras extrañas, chinescas, raras, baratongas? He encontrado cada cosa en tiendas de los chinos y a precios muy baratos, así que creo que podríamos hacer una saga de videos simplemente basado en esto. Sin nada más que decir, yo soy Mr.Totomamoto y aquí estaré yo, esperando a que Hasbro baje los precios. Eso no va a pasar nunca, ¿verdad? Jango bells, jango bells, jango all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.